... Docentes de enseñanza secundaria de Artigas agremiados a FENAPES participaron de una movilización nacional realizada en Montevideo este pasado jueves frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Dirigentes de Atema FENAPES explicaron sobre la intensificación de las acciones sindicales. El día de ayer Artigas llevó un ómnibus en el cual nos movilizamos frente al Ministerio de Economía. Tuvimos una asamblea abierta en la calle donde participaron más de 3.000 personas y después tuvimos a las 15 horas de las 15 a las 19 una asamblea de delegados en la cual participamos, en la cual se votó por mayoría un paro para el día de hoy de 24 horas, el cual el día domingo 23 se va a realizar una nueva asamblea para determinar qué se va a hacer la semana que viene. En ese ámbito vamos a invitar a los compañeros afiliados a una asamblea el día de mañana, a las 10 de la mañana, para determinar qué propuestas lleva la filial Artigas para la GD del día domingo. No hemos tenido respuesta de parte del Gobierno, todos los sindicatos de la educación están a esta altura del conflicto evaluando la necesidad de seguir profundizando las medidas. Las ocupaciones continúan, ya vamos en el transcurso de la semana a más de 40 ocupaciones de liceos de todo el país y tenemos planificados ya más ocupaciones a lo largo y ancho del territorio. En otro ámbito se está esperando también desde la federación la respuesta de la tripartita que se está realizando en este momento en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre el Poder Ejecutivo, el COICEN y el Sindicato de la Educación. ¿Pero en Artigas está prevista o previsto tomar algún liceo? Nosotros no somos ajenos a las resoluciones de toda la federación. Este sábado, como ya lo informó Ponte, estamos convocando a una asamblea para así ver la posibilidad y evaluar la necesidad de estar profundizando las medidas y no se descartan que si la asamblea de Artigas resuelve estaremos ocupando sin duda como lo estamos haciendo a lo largo y ancho del país. Creemos que a esta altura el conflicto sería muy importante políticamente para dar un basta y un buen mensaje al Poder Ejecutivo de que estamos todos los trabajadores con el mismo discurso, reclamando las mismas necesidades, necesidades que inclusive ayer es necesario resaltar la participación del gremio estudiantil, de los estudiantes, que eso no se comunica, no se informa, pero a nivel nacional todos los estudiantes del país se están movilizando. Históricamente hacía 10 años que no lo hacían y es increíble ver cómo ellos ven y tienen la realidad de la situación de la educación en el país en la piel. Más nadie que ellos sabe transmitir el mensaje del momento por el cual ellos se están pasando, que pasamos todos los trabajadores, pero principalmente los más perjudicados son nuestros estudiantes y ellos no están quedando de brazos cruzados, sino que están codo a codo luchando con los trabajadores de la educación y en este momento ya llevan muchas facultades ocupadas y muchos liceos en el país se han logrado ocupar por el apoyo de estudiantes y de padres.